¿Qué es el Grupo de los Verdes? EQUO forma parte de un grupo muy importante en Europa, que es el Grupo de los Verdes. Los Verdes es la cuarta fuerza política en la actualidad en el Parlamento Europeo y es una fuerza integrada en Europa, pero que lucha por una Europa distinta. Nosotros apostamos por una Europa social, una Europa ecológica, una Europa que realmente responda a los intereses de los ciudadanos y no a los intereses de los mercados y del capital, como está ocurriendo en la actualidad. La Europa de hoy no nos gusta, la Europa de hoy nos parece que es una Europa especulativa que está sirviendo del interés de los mercados financieros. Sin embargo, nos gusta Europa, nos gusta otra Europa y luchamos por otra Europa. ¡Suscríbete al canal!